Estamos en un proceso electoral también, pero hace cuatro años que venimos haciendo esta recorrida, yendo a algunos barrios, trabajando con algunas organizaciones, y por ahí gente que nos traía problemáticas de su propio lugar, de su propio barrio. Fuimos tomando esas inquietudes y transformándolas en estos que son proyectos de resolución, donde nosotros le acercamos al Ejecutivo una idea, una propuesta, para mejorar alguna cuestión muy puntual. En la Escuela 54 estuvimos reunidos hace unas semanas, Miguel participó de esa reunión, no yo, y bueno, la Comisión Cooperadora nos trasladó distintas situaciones, y en lo que nosotros vimos que podíamos colaborar, planteamos ese proyecto, que esperamos que tenga suerte, porque además la escuela está por cumplir un aniversario, es una de las escuelas más viejas que tenemos en la ciudad, además algunos tenemos como nuestro corazoncito, yo fui a esa escuela también, así que es como, bueno, que nos parece que siendo que está tan en el corazón de la ciudad y demás, hay cierto deterioro, digamos, en la cuestión de cómo está iluminado y demás, que tiene que ver también un poco con la seguridad. Así que bueno, entre las cuestiones que nos plantearon hicimos esta propuesta. ¿Qué es lo que está faltando, digamos, la iluminación en el frente de la escuela, lo que es en el patio? Lo que nos plantean es más bien, el planteo tiene que ver con los laterales, pero es una cuestión un poco más general. La escuela hace un tiempo, ahora no recuerdo cómo está esa situación, pero también tenía algunos deterioros en la cuestión estructural, en una de las salas más grandes que tenían, bueno, de a poco lo van modificando y van tratando de sostenerlo, pero en realidad, esa realidad, la dificultad estructural de la escuela, no tiene que ver solo con esta escuela, sino que sabemos que hay varias escuelas en la ciudad de Crespo que están teniendo esta problemática, que tiene que ver con el mantenimiento y con el sostenimiento en el tiempo, algo de, bueno, de lo mismo que nosotros hacemos en nuestras casas, que no solamente tiene que ver con la pintura o cómo están las cosas, sino cosas un poco más gruesas. La diferencia por ahí es que en tu casa es una cuestión de voluntad, decís voy y lo hago, y acá dependen por ahí de la provincia, de arquitectura, sabemos que no hay arquitecto o hay uno solo para recorrer todas las escuelas. Bueno, esos son puntos de vista. Nosotros creemos que en realidad el tema de la educación en la ciudad tiene que ser un tema que tiene que estar garantizado por la municipalidad también. O sea, uno no puede sacarse... A ver, pensamos en la escuela 203 que tiene esta dificultad con el jardincito, o sea, hace muchos años que vienen con esta problemática, no podemos decir, ah, bueno, la gente de la provincia no viene, no lo hace, no lo resuelve. Son temas que hay que tomarlos y hay que resolverlos, porque cuando esto no se resuelve, cuando estas cuestiones estructurales en la cuestión educativa no se resuelven, son consecuencias que pagan los niños de nuestra ciudad, los chiquitos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros propios hijos, y eso no debe suceder. Porque Crespo siempre se caracterizó por apuntalar todo lo que tiene que ver con la educación, el municipio siempre intentó generar intervenciones en la medida de lo posible, y creemos que hay que retomar esa idea, porque esta idea se ha abandonado en el último tiempo, de la misma forma que ha sucedido con la salud. Hoy tenemos un estado crítico en la salud pública de la ciudad por plantear que es un tema provincial, y la verdad que es un tema que debe ser tomado por el municipio también, porque es una extrema necesidad, y porque la necesidad la sufren los vecinos de la ciudad. Y buscar respuestas afuera, y si las respuestas no llegan, hay que hacerse cargo igual. Eso es lo que nosotros pensamos, digamos. Bueno, y pasando limpio, digamos, ¿en qué quedó todo este reclamo? ¿Se va a solucionar? Bueno, no, el proyecto entró a la comisión, el proyecto de la Escuela 54 entró a comisión, así que tenemos comisiones el viernes, así que vamos a tratar de que se tome, y si se toma en la próxima sesión, se elevará al Ejecutivo. Así que nosotros seguimos con nuestras esperanzas, aunque tenemos dificultades para que no traten los temas, nosotros seguimos con Miguel con nuestra idea durante los cuatro años, dijimos, bueno, no importa que los temas no se traten, no importa que hagamos este esfuerzo, y parece que no va a ningún lado, pero ahora estamos cosechando ese esfuerzo, y hay muy buen acompañamiento a todo el trabajo que hicimos en los cuatro años, así que está bueno. Bueno. ¡Gracias!